Buenas. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Coche? Acá Trader 2100. El mejor. ¿Cómo están todos ellos que no le daban bola al trader en Argentina y querían comprar a los locos papeles argentinos? Mientras el trader decía, no sé de ARS, hay que estar seguro. ¿Cómo estamos? Todo en la bolsa de valores es probabilidades y posibilidades. Por cierto, si se mostró publicidad, no tiene nada que ver conmigo la publicidad que se muestre. A ver si se da que empiezo a hacer unos videos cortos de 10 minutos. Si querés estar suscrito y que el trader te diga cuándo comprar, cuándo vender, 011 40 63 60 32. Mensaje de WhatsApp. La bolsa de valores. En estos momentos tenemos un rojo en el SPI One Unput. Pero un rojo en el SPI One Unput en estos momentos significa... significa poco. Y algunos papeles los puede arrastrar y a otros no. No. En el MERVAL. Argentina. Un posible mínimo. Posible mínimo. Está sobre una liñita de mierda, o sea, una resistencia que puede ser rota para abajo. Entonces de meterse en un papel, en el caso de Argentina principalmente, hay que manejarse con un stop loss. Me voy a pasar de la tarola y te voy a tirar un hueso. El trader te tira un hueso. De un trade, para poner un poquito de plata, por ejemplo. En el video de presentación, te mostré que hay dos métodos en los que podés estar suscrito. Uno es el viejo globo de mar y el otro, llamémoslo dinámico. En el viejo globo de mar hay que tener capacidad de saber esperar, de posicionarse, incluso a veces, seguro en el momento del mercado, hasta un año. O incluso más. Pero el viejo globo de mar opera seguro. Opera bastante seguro. ¿Y qué pasa con el viejo globo de mar? El viejo globo de mar, por ejemplo, si sabe que un papel cuesta algo y después baja, no lo vende. Lo va a vender cuando sube. Y va a esperar lo que sea que tenga que esperar. Y si la cotización le baja a 0,1, el viejo globo de mar va a decir... Y le va a doler, pero no va a romper la cota, no va a romper la posición, se la va a bancar. Mientras que en el método dinámico, hay que aplicar un... que puede salir bien o puede salir mal. Y que salga mal significa asumir una pequeña pérdida. Entonces acá... Opino. Es todo teórico, ¿no? Vos sos el único responsable. Sin embargo, te podés suscribir para recibir los consejos del trader. El trader tiene un reflejo de las carteras y... Charlo un poquito con Bobo. Nos sincronizamos y te empiezo a decir cuándo comprar y cuándo vender. Acá, Value. Podés entrar en el sector de acá. Entre los... 20,7 pesos. Y los 19,5. No es que si entras más abajo sos más vivo. En realidad no. Más abajo no se compra. Te acabo de decir un rango de valor. Si baja más, no es que vas a ir y comprar creyéndote genio, más inteligente que el trader. Si baja más, lo tenés que vender. Si... Si... Porque vas a colocar un stop loss... Entre... Un 5. Y... Un menos 2%. El stop loss, 18,95 lo colocas. Según donde entres, te puede generar más o menos pérdida. Un 6 es bastante pérdida para un stop loss. Si vas a entrar justo ahora al mercado, ponele el stop loss y bueno, subilo. Y esto tiene que ser, lo podes dejar especificado automático el stop loss o le das un cierto margen y lo ves. Pero la cosa es que no puede terminar el día sin que vos hayas ejecutado un stop loss, stop loss significa stop de pérdidas, si el precio empieza a bajar. ¿Está? Porque no estás comprando como el viejo lobo de mar que compraría acá abajo y lo mantiene, sino que estás comprando mediante un método del cual el trader, el mejor, te está tirando un hueso en este momento. Entonces ya te expliqué lo que es el stop loss y se entra con un poquito de plata nomás. No es que si tenés 100.000 entras con 100.000. Si tenés 100.000 vas a entrar acá, no sé, con valo, bueno, si tenés 100.000 puedes entrar con 30k con él. Tres, seis, nueve, sí, 25k, más o menos, con 100k, 25k. Y tu objetivo de venta va a ser aproximadamente en la media, en la media móvil. Sí, de 100.000. Queda más o menos sobre el máximo anterior, bueno, en fin. Tu objetivo de venta va a ser en los 23,4. Entonces cuando llega acá automáticamente lo vendes. En este sector de acá. Bueno, ahí el trader te regaló una posible operación. Para ser más exactos, bueno, yo analizo la bolsa de valores, cada día cómo abre y por ahí retoco algo. Pero así como esta operación que te pasé, si estás suscrito, vas a tener muchas más operaciones. Y siempre en esto hay que cambiar la cabeza, porque el costo del asesor sale de la misma bolsa. O sea, no dejar de pagarle a un experto. O llorisquear por lo que uno le paga a un experto. A alguien que la tiene clara. A alguien que vive de esto. Y que al final te va, te da una seguridad. Dejarle de pagar a ese por mandarte solo con tu limitada experiencia y conocimiento. Y yo no lo veo. Solo esta plataforma en tiempo real ya tiene un costo. Nos habla de armas todo. El conocimiento que uno tiene en la bolsa. La experiencia que uno tiene en la bolsa. Bien. Te mando un... Ahora el dólar está en Argentina disparado. Era obvio. No se sabe muy bien hasta dónde puede llegar el dólar. Tener ese instrumento financiado del CDR. Que es como si compraras dólar más el valor de la empresa. Pero todo tiene que estar... Uno cuando opera en la bolsa de valores tiene que estar siempre tranquilo. Y saber que se puede... Por ejemplo acá en este caso uno puede llegar a perder un... Hasta la ejecución del stop loss. Hasta un 6% según donde entres. Pero ganas desde un 15% hasta un 18% según donde entres. Entonces esas operaciones se van justificando a sí mismas. Aunque alguna te salga mal. Y... La cosa acá es ir sumando capital durante... A lo largo del año. O si sale mal. Bueno. Durante unos meses. Pues... A veces pasa. ¿Si? Eso no quita. Que después se tenga toda la ganancia toda junta. O... Que ya no se haya... O sea... O que antes se haya ganado. No te quita. Si uno opera bien. Lo anterior. ¿No? Porque después viene la recuperación. Y lo anterior. Pues... Lo anterior ya está ganado. Te mando un abrazo. Éxitos. Boo. ¿No crees que Trader tenga sus ojitos en tu cuenta? 0.11.40.73.60. 32. Nos vemos.